El Divo, Charlie, ya no es nuestro. ¡Hm! 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 El Divo, al final. Parece que hay un soldado enemigo al este de tu ubicación. Tenemos el control del objetivo eco. Estoy viendo un francotirador enemigo al sur de tu ubicación. ¡Hm! 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 Hm! 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 ¡Aquídanos! ¡Vuelve! ¡Tenemos el control del objetivo Delta! ¡Aquídanos! Parece que hay un francotirador enemigo al oeste de tu ubicación. ¡Aquídanos! 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 ¡Veo un soldado antitanque enemigo al oeste de tu posición! ¡Aquídanos! ¡Veo un soldado antitanque enemigo al oeste de tu ubicación! ¡Veo un soldado antitanque enemigo al oeste de tu ubicación! ... ¡Veo un soldado antitanque en Raúl! ¡Abnaeraera! ¡Vamos de perder Charlie! ¡Ya tenemos el control del objetivo ECO! ¡Ángel Obdíbil! ¡Hay un vehículo enemigo al este de tus coordenadas! ¡Face el DG Tancro! ¡El objetivo Delta está neutralizado! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos hacer el vratero! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objeto! ¡Parece que hay un tanque enemigo al oeste de México! ¡He detectado un tanque enemigo junto al este de donde estás! ¡Hemos visto que hay un tanque enemigo junto al este de donde estás! ¡Gracias! ¡Atención! ¡Se ha neutralizado el objetivo bravo! ¡Suscríbete al canal!